Bienvenido de nuevo a mi canal, hoy vamos a hacer un video que tengo tiempo ya pensando Y si, voy a hacer un video durante dos semanas seguidas, es extraño, es difícil Son las 11 y 8 de la mañana, lo que significa que me paré tarde Pero el video de hoy, como estás leyendo en el titulo, voy a tratar de comer 3 veces 2 personas en la calle ¿Por qué quiero hacer esto? Entonces, porque realmente muchas personas me han preguntado si el nivel de vida aquí en Portugal o aquí en Europa Vale la pena el hecho de emigrar, de dejar todo lo que tú tienes, de vender casas y dejar familia atrás Y quiero demostrarles que sí, que el nivel de vida que se consigue aquí en Portugal o en prácticamente cualquier país de Europa es muy muy bueno Y como Portugal tiene uno de los sueldos más bajos, no el más bajo, porque hay sueldos incluso más bajos que el portugués Pero uno de los sueldos más bajos que es 635 euros Lo cual al día me daría por ahí 133 euros, sin contar el subsidio de alimentación, que eso lo tienes aquí obligatoriamente No lo quiero contar, solamente quiero contar el pinche sueldo mínimo Y también me habían preguntado que por qué no hacía videos de ocio, de discotecas y cómo es la vida nocturna aquí en Portugal Y es porque vivo en un sitio muy tranquilo, así que no sirve para hacer eso Así que bueno, lo que vamos a hacer ahorita es justo, vamos a salir Zafir y yo, son las 11 y 9 Vamos a salir para una panadería que va a ser nuestra primera comida del día El desayuno que dudo que gaste más de 7 u 8 euros Después vamos a comer y hacer mercado en Aveiro, que vamos para la ciudad Y vamos a comer en diferentes, creo que en diferentes sitios yo y Zafir Y luego vamos a comer la cena, que es lo que estoy dudando, que no sé exactamente lo que voy a comprar Creo que voy a terminar comprando aquí en una panadería, pero ya veremos Así que acompáñenme a desayunar, nos vemos Y bueno chicos, ya llegamos a lo que sería Busto Está a unos 3 kilómetros, 4 o 5 kilómetros de mi casa Vamos a poner una panadería que me gusta mucho aquí porque hacen unos follados mixtos Que son como unos sándwiches con carne molida y queso crema adentro Entonces este criminal me ha tomado un café con leche, uno de esos Y Zafira creo, Zafira está aquí acompañándome, es la que estaba manejando Por cierto, fui yo quien le enseñó a manejar Y vamos a ver cuánto nos sale Así que nos vemos allá en el panadería Hola, buen día ¿Qué vas a comer tú Zafira? Que son combinados con jabriques de la misma y este de frango Es fácil Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Puedes pedir uno de frango e uno de estos y picamos mit吧 Puedes pedir uno de frango y uno de estos y un de frango No, me voy a pedir uno de esta y uno de frango Y dos medios de leche. Gracias. ya terminamos de desayunar tenemos la cuenta como dije pensé que no iba a salir de enfócate pensé que no iba a salir de 10 euros pero si me pasé por 10 euros porque nos comimos otro combinado porque había uno nuevo de pollo que nunca habíamos probado entonces compramos dos de carne y dos de uno de pollo más los cafés con leche da eso cada uno sale en 1 y 20 y los cafés con leche que era grande más o menos el mediano de una panadería me costó 75 centavos cada uno pero 25 euros con 10 ahora lo que vamos a hacer es vamos a bueno a mí me toca esperar usted lo va a ver justo ahorita vamos a esperar para hacer mercado a ver y aprovechamos para comer vamos a comer un centro comercial en una plaza de esta tipo una feria de comida normal para que sepan que vamos a comer lo caro pues comida rápida por decirlo no vamos por restaurantes caro ni nada eso pero vamos a comer comida rápida que aquí en portugal es más cara que por ejemplo comprar en panadería y cosas así y nos vemos ahí chao y bueno ya llegamos al glicina que sería el segundo centro comercial que tenemos aquí en aveiro y vamos a ir a la feria de comida vamos a mostrar más o menos que lo que vamos a comer seguramente yo voy a comer en los chinos porque estoy como antojado y zafira creo que va a comer en McDonald's porque hay una nueva hamburguesa y quiere probarla así que creo que nos va a salir más o menos económico no tanto no tampoco entonces nos vemos ya en la feria de comida o en la mesa ya mostrando lo que compramos bueno ya estamos en arriba en la feria a zafira le da vergüencita cuando estoy hablando de una cámara y vamos a comprar aquí McDonald's como ven aquí el McDonald's ya está todo tecnologizado y son puras pantallas y tristemente los chinos están cerrados así que no vamos no voy a poder comprar nada en absoluto voy a comer probablemente o en esta que está aquí que se llama aquí grill que es de parrilla o en ali kebabs que son como kebabs de mentiras y ahí veremos más o menos ya nos veremos en la mesa cuando tenga todo lo que compramos y le muestre más o menos lo que vamos a comer está bien nos vemos ahí y ya estamos aquí en la mesa al final terminamos en McDonald's los dos compramos cada uno de las de la había una hamburguesa nueva y la decidimos probar los dos sólo costó 14,20 lo que significa que ya hemos gastado unos 19,20 euros todavía nos quedan unos 10 euritos un poquito más de 10 euritos así que creo que debe quedar criminal para echar una buena cena creo que vamos a terminar comprar una hamburguesa en una de las panerías que está cerca de mi casa que valen cuatro euros y medio y comprar unos refrescos será para decir que también compramos los refrescos fuera y con esto creo que queda súper comprobado que dos personas dos personas pueden comer aquí en Portugal con un solo día de sueldo del sueldo mínimo y creo que está chévere así que ahorita vamos a comer las hamburguesas de Zafira el Obrío y vamos a ver qué tal están y les decimos un poquito qué tal están nos vemos no me quieres ir a mostrar las hamburguesas vamos a mostrar un poquito qué tal están voy a ver la hamburguesa mala pinta no tiene doble carne se ve que tiene doble carne, queso gouda supuestamente, tocineta, una salsa especial que no sabemos cuál es me compré el menú grande y la hamburguesa más grande que había de este tipo así que sale un poquito más caro que sería el mínimo que podremos comer aquí en McDonald's así que creo que es lo ideal para este reto por decirlo de alguna manera así que buen provecho vamos a ver Bueno, ya acabamos la hamburguesa, estaba buena, la hamburguesa realmente estaba muy buena, una dos carne, tenía como una salsa de ajo bien criminal, y se voy a caramelizar, así que está 5 de 10, no, mejor dicho un 8 de 10, o 5 de 5, o 5 estrellas, por decirlo de alguna manera, y yo sé que algunos me dirán, ay, ¿por qué estás comiendo crámonos? Comida chatarra, lo de Paneria no fue una comida chatarra, el desayuno me parece una comida muy aceptable, pero lo que sucede es que yo iba a comer aquí justamente, les muestro, aquí al lado tenemos unos chinos, pero ellos tristemente a esta hora están cerrados, y no me acordé de eso, así que no pude comer ahí, quería comer ahí porque también es mucho más gana, porque tú te sirves un plato entero con lo que se te dé la gana, o sea, puedes hacer una pinche montaña de 3 kilos de comida, y tú vas a pagar 11 euros y pico, y la bebida, no más nada, entonces me parecía como lo ideal para este video, pero estaba cerrado, así que bueno, preferí comer en el McDonald's, y también para decirles que yo cuando salí a la calle, a hablarle a la cámara, como estoy haciendo ahorita, tenía un burro de vergüenza, pero gracias al streaming, está hablando a pasar con mucha gente por internet, o sea, con Twitch, se me quitó mucho la vergüenza, así que probablemente haga muchos más videos así en la calle, aunque a Zafira no le guste porque le hago pasar a ver la vergüenza, pero ahorita lo único que falta es la cena, que todavía no sé exactamente cómo lo voy a hacer, no sé si puedo capaz la compra aquí, después de hacer el mercado, comprarle, llevarle, y la pongo en la casa, o comprarle una hamburguesa allá en la casa, y comerme en una de las panelías cercana de mi casa, y comérmela allá, que eso creo que sale como comer en la calle, está comprando en la calle, así que eso es lo que importa, así que nos vemos en la cena, nos vemos chicos. Y ya regresamos de la compra, al final se nos hizo burro de tarde, ya se hizo de noche, como pueden ver, y la última compra que hicimos hoy, para comer aquí en la calle, bueno, la vamos a comer en la casa, pero compramos la comida en la calle, fue de 5 euros, no sé si se ve bien ahí, 5 euros que fue un follado mixto, y una hamburguesa que la tenemos acá, sería la comida de Zafira, que Zafira no quería comer nada más grande, y yo me voy a comer este hamburguesón, que la compramos aquí en una panadería que queda muy cerca, y bueno, a mí me parece que está bien buena, y por 5 euros está bien. Al final tuvimos, ¿cuánto? ¿Cuánto fue la suma? ¿Cuánto fue que gastamos en el almuerzo? Al final les pondré, al final les pondré lo que terminamos gastando, es mucho menos de lo que sería el sueldo mínimo de un día, y con eso conseguimos comer las dos personas, las tres comidas en la calle, y bien resueltas, e incluso pudo haber sido más barato, y mucho mejor si hubiera estado los chinos abiertos, pero se me olvidó que ellos cerraban en la tarde, así que bueno, en conclusión, para las personas que me preguntan siempre, sobre ocio, y el nivel de vida aquí en Portugal es grande, si uno trabaja y gana el sueldo mínimo, se nota que pues, no creo que nadie compre todos los días en la calle, pero el que quiera pues gasta, qué sé yo, un 30% del sueldo en hacerlo, y lo demás va a estar en las mensualidades, en lo que tiene que estar en casa, y con eso quiero demostrar que sí, aquí el nivel de vida es bueno, y que con el trabajo y el esfuerzo se pueden conseguir cosas como esta tranquilamente, sin ningún problema, y sin ningún tipo de impedimento, así que si te gustó el video, gracias por verlo hasta el final, nos vemos la próxima, dale a like, suscríbete, y pasate por mi canal de Twitch que estoy haciendo directo todos los días, ¡Chao!